Otra más, perdón que viene a mi encuentro, la vemos, muy bajita en el horizonte. Trabajas, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se puede ver? Ahora empiezo a hacer algo de ruido Pero no es un ruido que corresponde exactamente al de un avión Bien, tengo que girarme Gracias por ver el video 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 Está sobrevolándome otra pero va con pocas luces Con poca iluminación por lo tanto Yo me centro solo en esta ¿Qué? Gracias por ver el video